El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, sigue haciendo cambios en su gabinete para enfrentar la segunda mitad de su mandato. En esta ocasión, el gobernador anunció que Paulo Bañuelos Rosales será el nuevo secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, en lugar de José Francisco Gutiérrez Michel, a quien agradeció por su trabajo y profesionalismo, y le deseo éxito en su nueva etapa en la iniciativa privada. Amigas y amigos guanajuatenses, les habla Diego Sinue, gobernador del estado. Hoy quiero informarles de un cambio en mi gabinete en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Agradezco el trabajo y la labor realizada a José Francisco Gutiérrez Michel, quien hasta ahora se encargó de esta responsabilidad. Gracias Pepe. Gracias por todo tu apoyo, tu talento y tu profesionalismo, que siempre pusiste al servicio del desarrollo en el campo. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa que decides emprender en la iniciativa privada. Y para ocupar la titularidad de esta Secretaría, he decidido nombrar a Paulo Bañuelos Rosales. Paulo, bienvenido. Él es ingeniero agrónomo y ha ocupado diversos puestos públicos en el estado, entre ellos subsecretario y secretario en la misma dependencia, así como diputado local. Conoce perfectamente el medio rural y el trabajo que hay que desarrollar en el campo, por lo que estoy seguro que hará una gran labor en apoyo de nuestros productores. Son cambios que entrarán en vigor el primero de octubre. Sigamos construyendo juntos en Guanajuato la grandeza de México. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Odette Segovia, informó Denek Insunza.